Ahora bien, si te encomendaran la tarea de un análisis de esta tabla dinámica, de esta tabla de ventas, para obtener el resultado de los productos de mayor venta en los diferentes rangos de precio de venta al público por unidad, ¿cómo lo harías? Pues vamos a poner en práctica aquí algo que se llama agrupar por tramos de lista de valores, y eso es lo que vamos a hacer en este momento en nuestra tabla dinámica, ¿ok? Vamos a ello. Muy bien, partamos desde cero creando una nueva tabla dinámica, nos dirigimos a la pestaña insertar, aquí en el grupo tabla seleccionamos tabla dinámica, en esta ocasión vamos a seleccionar la ubicación de la hoja actual, vamos a colocar nuestra tabla dinámica por aquí, enter, aceptar, y aquí tenemos nuestra área de trabajo, ¿ok? Inicialmente vamos a buscar lo que es el precio de venta unitario, veamos, tendría que ser este, marcamos la casilla de verificación, sin embargo se nos fue al cuadrante de valores, esto lo vamos a pasar a la área de filas porque no necesitamos que realice la aritmética correspondiente de suma, ¿ok? Luego lo que necesitamos es la cantidad, la cantidad de productos vendidos, vamos a buscarlo por acá, no encuentro ese campo, ¿ok? Aquí lo tenemos, cantidad venta, se va a ir directamente al área de valores para que realice la aritmética necesaria que es la suma, luego necesitamos lo que es el importe, ¿ok? Y aquí lo tenemos. Ahora bien, lo que necesitamos es agrupar por tramo de lista los precios unitarios de venta para poder determinar cuál es el producto de mayor venta en esos rangos de precio, ¿ok? Vamos a dar clic derecho por acá, seleccionamos del cuadro contextual, del menú contextual agrupar y aquí tenemos este cuadro de diálogo en donde tenemos un ejemplo, comenzar en, tenemos un ejemplo de precio, terminar en un ejemplo de precio y esta sería la distancia entre cada precio de venta unitario por producto, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podríamos incrementar la distancia entre cada uno de los precios, sin embargo, lo vamos a dejar en 10. Damos clic en aceptar y por aquí nosotros tenemos lo que es la agrupación por tramos de lista de los valores de precio de venta unitario, ¿ok? Pero, ¿cómo nosotros podemos saber cuál es el producto de mayor venta? Simple y sencillamente nos dirigimos acá, en este, en este desplegable para poder nosotros filtrar y aquí obtenemos más opciones de ordenación en donde vamos a seleccionar lo siguiente, descendente de ZAA y vamos a seleccionar lo que es la suma del importe y que se ordene de forma descendente. Vamos a ponerle por acá lo que es en la configuración del campo de valor, el formato correspondiente a contabilidad y pueden notar que los productos de mayor venta son los que están al inicio, lo tenemos en ordenación descendente, observen y aquí nosotros podemos determinar cuáles son los rangos de precio de venta unitario al público de los productos que más se han vendido, ¿ok? Simple, así como lo ven. Y a partir de este listado, esta es nuestra tabla de ventas que tiene más de 3.000 registros y este análisis lo hemos realizado muy, pero muy rápido. Esto es lo que marca la diferencia entre ser productivo y gastar tiempo de forma innecesaria. Muy bien amigos, nos vemos en el siguiente vídeo.